Y hablándoles también de participación, este fin de semana hubo un partido de homenaje y de despedida a la vez para el jugador nacionalizado guatemalteco, en el caso de Óscar Izaula, que tuvo su presentación acá, lo vemos en la llegada al Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, los amigos pues se ponen de acuerdo ahí para hacerle un homenaje especial, y los integrantes del equipo de Malacateco que vemos acá, con el uniforme tradicional del conjunto de los toros, fueron los que en aquel momento fueron los del ascenso a Liga Mayor, en el año 2007. Importantísimo, definitivamente lo que hicieron en este partido para la despedida de Óscar Izaula, que en este equipo deportivo Malacateco aportó bastantes goles dentro de lo que participó con ellos, acá vemos cómo le dan la pelota y saca el derechazo para abrir el marcador y lo celebra de esta manera, Óscar Izaula en homenaje a esa despedida se va a retirar prácticamente de lo que es la actividad del fútbol, pero con ese deportivo Malacateco y su historia, este equipo, este jugador hondureño nacionalizado. Wilber García, vemos acá también a, bueno, jugador pelón, que ha pedido este pelón, le ha pedido Blanco, don Alfredo, recuerdo esa oportunidad cuando estuvimos, cuando estuvimos ahí directamente en la cobertura, cuando el equipo asciende a Liga Mayor en el 2007, fue el mismo día que Xela, al siguiente día que Xela se coronó campeón en el clausura 2007, el caso Delvis Pereira, da Silva el brasileño, fue una plantilla interesante que hizo historia con este conjunto de los toros de Malacateco, pues se tuvo ahí entonces la posibilidad de tener este partido de carácter amistoso en las instalaciones del estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, y bueno, estos jugadores que fueron campeones en ese año que les mencionamos en el 2007, y así fue como entonces se hizo este homenaje para el jugador hondureño, que también estuvo militando con equipos como Marquense, el equipo de Antigua, en su oportunidad con Municipal, también estuvo un tiempo, don Alfredo, cuando recién el equipo de Malacateco, pues dejó las filas luego del ascenso, y pues precisamente se dio este partido de despedida, pues en honor directamente a lo que es, pues su participación con el equipo de Malacateco, fue el goleador del equipo de Malacateco, goleador histórico, por cierto, en primera división, se trabajó mucho en primera división para lo del ascenso en el año 2007, luego pues el equipo volvió a descender, vuelve a resurgir la figura de Oscar Izaula también en este torneo para, en este equipo mejor dicho, para estar de vuelta nuevamente en Liga Nacional, y hasta la fecha pues ahí está el equipo de Malacateco, ya teniendo un subcampeonato nacional también, pero en esta oportunidad aquí era donde se le daba entonces la despedida, y con jugadores también juveniles de las canteras del equipo de los Toros de Malacateco. Varios equipos de la primera división donde estuvo militando Oscar Izaula, y es muy importante este tema. El último del oriente, el equipo de, si no estoy mal, fue el equipo Catocha, su último equipo. De Asunción, Nita Jutiapa, ha tenido un muy buen recorrido definitivamente, Oscar Izaula, y el aporte que le hizo al equipo de Deportivo Malacateco para ese ascenso, luego lo que les mencionaba José, que volvieron a descender y vuelven a ascender, y desde ese momento se ha mantenido el equipo de Deportivo Malacateco, dentro de lo que es Liga Nacional. En la gramilla del estadio era, pues, gramilla natural. Ahora ustedes ven que tiene gramilla sintética, parte de la historia de este Deportivo Malacateco en relación a Oscar Izaula. Y esta primera división fue bicampeón el equipo en el año 2006-2007, cuando tuvo el ascenso directo, por ser el campeón directo de estas dos, bueno, de la temporada completa, don Alfredo, cuando pues ascendió, y así se tuvo entonces, pues, este partido interesante, la despedida de un jugador que vino de su país natal de Honduras, fue también nacionalizado para estar con selección nacional, fue tomado en cuenta, pero hasta ahí llega entonces la carrera del jugador Oscar Izaula, que este día domingo, pues, fue precisamente la despedida del jugador, con el grupo de jugadores, y esa despedida que va a ser inolvidable definitivamente para el jugador Catracho, ya, pues, radicado acá en Guatemala, de hecho, pues, la familia ya está acá, sus hijas y la familia en el entorno de Oscar Izaula, que definitivamente, pues, ha hecho historia con muchos equipos dentro de lo que ha sido el fútbol guatemalteco, y este día domingo, entonces, fue su despedida allá en el estadio Santa Lucía de Malacatán, 在 Sofia de Malacatán,